Su nombre Alejandro Fierro y es a quien le canto ahora Le voy a dar para iniciar este video Vamos a asustar al aquí Oye, ahí viene, ahí viene Ey, te juro que en cuanto salí, olía tu perfume ¿Verdad? Hasta acá me dio olor Es que yo vuelvo a pasar adelante, ¿se va? Sí Hola, bro Hola Este es un nuevo video por el canal El de hoy vamos a hacer algo perro, algo bonito Es de un durmier Nada bonito No tiene nada de bonito Pero vamos a dormir en un panteón ¿Cómo la ves? La veo No, ya divino O sea, un panteón uno, por la verdad Hay que tener mucho respeto, ¿no? Y también pues ser valiente porque uno se pone a alucinar cosas Y ayer, ayer mire una película que nunca fue Pues una de terror Y mi acompañante es, más ni menos ¡Kim! ¡Petra de Barranco! Tengo un sueño, yo no sé cómo voy a aguantar aquí Pero yo sé que no me puedo dormir Así es que Vamos a ver qué show Y pues aquí vamos a entrar al panteón Y hasta las 3 de la mañana vamos a cotorrear Pero el pedo es que no sé dónde nos vamos a estacionar Yo digo que nos vamos a estacionar allá cerca Donde tenemos un familiar nosotros Y ahí va a ser el rollo Ahí va a ser el rollo ¿Cómo la ves, Coco? No, es que aquí también perro la tumba, mira, guacha No, es una vez he venido aquí Sí ¿Motivo, razón y circunstancia? No me acuerdo A ver Porque no sé Aquí parece en casa Sí, esa es una Y allá también, mira No, es lo que te digo Pero para allá Para las orillas, para allá No, está de más Te lo juro que está bien espantoso para allá Cállate, cállate Es que mira No se mira A la vez Nunca fue Pero va a ser un gran video, ¿verdad, señor Kim? Porque con usted yo voy a hacer una colaboración muy padre ¿Verdad, señor Kim? Sí, Kim Esperemos Sí, Kim Sí, sí Sí, ok Ah, pues aquí ya estamos, guacha Aquí estamos en función Pero pues yo les voy a dar una exploración primero Yo primero, pues Yo first Miren Kim, ahí está en el carro Yo me vine a explorar Ella lo quiere No, mentiras Pero no me voy muy lejos Porque quiero cuidarla Quiero cuidarla a la chavala Mira, aquí viene ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué no puedo venir? Sí, sí puede Entonces, ¿por qué te quejas? Si te me invitaste No, no Es que eres un malguete Me da miedo No Arrear Ven, ven Vamos Vamos para allá Espérate, espérate, espérate A ver, pero es que no enfoca bien Pícale mi cara ¿Sí escuchaste eso? Sí, sí lo escuché Un estornudo, ¿verdad? Sí, un estornudo ¿Cómo va a ser un estornudo? Le dio Está loca Está bien loca Está bien loca Está pleo No te vayas No te vayas Tenemos que venir Y aquí, ven aquí, ven aquí Mira, aquí está mi tío Aquí las tumbas Aquí las tumbas son como Aquí las tumbas son como casas Y viene la gente como a pasar el rato El día y hasta se pueden quedar a dormir, ¿verdad? Como una casa Mira esa, mira No creo que la gente venga a dormir para acá Pero, pues sí Nosotras sí Está bien tu ideología, está bien Pues sí, vienen aquí a pasar Mira, ¿qué? Eso es súper gigantesco Está pasado el lanzo, la verdad Está más grande que mi casa Miren, para allá están más o menos Y para acá cambian Digan lo que será Pero yo las dos ¿Qué? Que ya nos podemos regresar Regrese usted si quiere Yo le voy a seguir Yo te grabo a ti ¿A mí? Sí Pero no mereces orar No, pero ¿cómo voy a correr? No puedo correr Mira, ahí tienes buena iluminación No, es que me prestas tu celular Para, para esto ¿Sí? Sí Sí, ok Nunca fue, epa Ah, mierda Lo que Ella quiere venirme grabando Porque me quiere ver las nalgas Y yo creo que había visto a él Aquí Como de Ese camión, ese camión Ah, güey La gente me panique Ey, sí, sí, grabo más Es que sí Es que sí Sin música Sin música La neta ya se pone incómodo el asunto ¿Sabes cómo? Sí, la verdad Sí A la vez Es que sí, mira Traigo la piel chinita Un asiso Yo la neta, prueba Yo creo en todo, pues La verdad Yo creo en todo En el bien y en el mal Es una cachora No puedo creer que no puedes Reconocer ese ruido Sí Mira, grábame, grábame Es que yo vivo paniqueado El foco me deja muy Te estás miendo, ¿verdad? Te lo juro Y hice pipí antes de venir Nunca fue Le digo a la leple Que yo creo en todo En lo bueno Ya me está copiando Ya me está copiando No, existe lo bueno Existe lo malo Ajá Nunca fue con quien Le va a... Eh, sí, es cierto El primero que se muera En las películas Es el que está cagando El palo Yo soy No, Dios ¿Quién quiere ir a ver a aquella? La de ella Vamos a verla Vamos a verla Y los plebes No le dejen ni las llaves Del carro, güey Estamos aquí En el jardín Es de Lumaya Grabando un video Para el Alejandro Yo sé que no rima nada Lo que estoy diciendo Pero Soy nueva en esto Y quiero aprenderlo No, no ¿Qué verbo? Qué vergüenza, borra Eso Lo voy a poner Sí, lo voy a poner No De hecho, va a ser eso Lo de la miniatura Ay, no Les digo una información Informativa Este panteón Creo que es Si no Si no me equivoco Es uno de los panteones Más lujosos que hay Creo que es el más lujoso De Culiacán Creo No, no Pero yo me refiero Lujosos Creo que en América O en el mundo No me acuerdo Ah, ¿neta? Sí, sí, sí O en todo México Puede ser ¿Quién sabe? Bueno, en Estados Unidos Quien sabe Pero es uno de los mejores En Estados Unidos Nada más Como que Sí, es nomás Sí, exactamente En el Zacate Sí, fue muy bien Ya, pues aquí andamos En el baño Esperando que no lo llegara Vinimos Como todo Bueno, hombre Y valiente La compañía Hasta el baño Para que no le pase nada Que andamos al tiro ¿Qué opinas de esas tumbas? ¿Qué opinas de esas tumbas? Extraordinarias ¿Sí? Sí Sí, sí, están bonitas Están bonitas Están bonitas Están bonitas Están bonitas Están bonitas ¿Eh? Como de la India Todavía nos metemos Estás loco ¿Nos metemos? No ¿Por qué no? Tú métete Yo te grabo Bueno, tú métete Primero Y yo voy contigo Yo voy contigo Me da miedo Me da miedo Ya son las Ya son las 12 de la noche O sí Sí Haz de cuenta Si ya son las 12 O sea, no 10 10 minutos ya En unas 3 horas La neta Ya recorrimos Como que lo más normalío Pues estamos dejando Al final Para allá Lo maquiavélico Bueno, lo que más Antiguo es el panteón No bélico Porque Literalmente Pues la neta A mí no me da miedo Me da como que Pues no sé No sé qué me dé La verdad No sé qué me dé Una cervecita Andamos bien cansados Aquí descansando ¿Quién dice que ya Tiene mucho sueño? Me duele la cabeza Porque ya tengo sueño Me dio Ocupado Pero sí trajo Un café Si trajimos Vamos ¿A dónde? Acapañanos Si hay agua A ver Escava un pozo Voy a excavar un pozo Que Sí, sí Yo te estoy siguiendo Yo te estoy siguiendo Saque el agua Sáquele Plumita Yo no Nada Ay, mi ¿Qué pasa? Aquí nos venimos Al carro un ratillo A Maraguay Cheers Ok, cheers Tienes que hacerle Cheers ¿Qué les iba a decir? Vinimos un ratillo Mira un gato Aquí está el chaval Muy humilde Muy humilde El chaval Un poquillo Un poquillo Un poquillo Dormimos un poquillo Para Para activarnos Como para las 3 2 de la mañana En la madrugadilla Pues Ir a explorar Y pendientes De los radios Buenas noches Tírales un besito Ahí estamos Estamos platicando Aquí Y de alguna punza Se cierra la puerta Se cierra así Así, miren Literal No, me pasé No, me pasé No, me pasé Pero O sea La puerta está bien abierta Pues Es lo que yo no entiendo Sí, estaba bien abierta ¿Quién Quién me dice? Júramelo Y no me creía Y pues lo tuve que jurar bien Y a la bestia Yo ya me estaba quedando Dormido Y en eso escucho Que se cierra la puerta Y así recio pues Y le dije Y me levanté Y te pregunté Eh, güey Y me si me ponijé No, júramelo Es en serio Eh, güey Ya te lo juré Es que también Está como que la de adultar A lo mejor ese Sí, es que también Mira A lo mejor irá Ay, no estábamos así No, pues tampoco, ¿no? Pero Nos estábamos moviendo O sea, sí Pero la puerta a lo mejor estaba No sé, güey Estaba como que así Como así Mira, mira Y a lo mejor se cerraba No, es que Nos tenemos que mover mucho Para que iran Y se cierra Bestia, güey Eso sí estuvo No, mira Está bien maquiavélico Porque las otras dos puertas Están abiertas Sí, pero es que Le digo a Alejandro Que el carro está como que así Ah, pues a lo mejor eso es Pues sí Pero no está corriendo aire Y nosotros no nos movimos Esa es la teoría Y ya Ya Doña Kim va a dormir un retiro Y pues yo creo que Va a tocar vigilar Porque no quiero La verdad no quiero que nos durmamos los dos Porque mi hoguera le hubo un Un paracito Pero De todo momento me tapé Y nada Los dos ahorita roncando En cinco minutos La verdad Todo Nunca fue Ahí está mal tirado ¿Quién da? ¿Quién da? Va a ir sentado Todavía la chavalona Ah, no Tú se no es celular Pues es que no puedo dormir Si no estoy aquí Si no estoy aquí ¿No te puedes dormir o qué? No, porque Me siento Descuidada Me siento Pelona ¿Estás pelona? Mira, aquí no se duerme ¿Por qué? Estaba miando ¿Qué? Pero es que sentí Una vibra rara ¿Por qué? Le voy a presentar La neta Ya le voy a decir Con quién andamos Aquí Van a ver Con quién andamos No, es que esta gente Se vino fue acá No No me grabes No me grabes Los hermanos Millar Alejandro Alejandro traía esto En la cabeza Ah, bueno No voy a poner el Sí, borra ese video Hola ¿Cómo están? Mal Bien Bueno En depresión ¿Qué sientes que me los traen durmiendo? Ya, no me grabes Alejate de mí Te miras Te miras Beautiful Ya sé You are beautiful But But Yo más You wish No, que di, que di, que di, que de Es que Es que Como yo soy pro Se te pegan mis palabras No, es que Obviamente Estoy cerca de Yamilei Y empiezo a decir Mamá de Sotaku ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se llama? La lasaña ¿Cómo? Es una isaña ¿Lasaña? ¿Cómo? ¿Cómo? Es bautizada A ver, hazlo Hazlo Y te dejo un paz No lo voy a hacer Por favor Hazlo Me amas a pesar de mis De mis Sequitas No, no, no Está hablando con su mejor amiga Le está diciendo eso ¿Cómo la ve? A ver, pues ya lo voy a hacer Hazlo 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 Por favor Pero después Tú también vas a hacer una No, no Porque yo ya Puedo ir a cuidar a Kim Esta ¿Sí la vas a hacer? ¿Tú primero? No, tú primero No lo vas a hacer Sí, sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Palabra de hombre No, no Con la mano Aquí con la mano Son los hombres No, no No Pero no vas a subir Hazlo Hazlo No lo voy a subir No, no No, no No, no No, plebada No 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 le dejen tener Plebada Plebada Te toca A ver, te toca Una Dos Y luego al final Vas a decir X de No, oiga No, oiga No, oiga No, oiga Una Dos Tres Una emotiza Para mi senpai Uy, dile Emotiza 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 Dedicada para todos Mis señores Después de esto Yo sé que me van a dejar De seguir Pero Palabras de hombre No, plebada Es porque No lo dejen No lo dejen No, la neta Vergüenza Pobre tica No lo sube ¿Eh? Pobre tica No lo sube A ver, ahí te va Ahí te va Pues, ¿cómo se dice? Se endemoniaba Se endemonió Para la mamá De estos tres chiquilines Les quiero dar las gracias Por la confianza Pero La neta Nunca fue Prestarme a los tres Personas Esta Porque Hay cuenta Me estoy haciendo cargo Yo De ellos tres Imagínense Y no me escribió Ni yo No, sí, sí La verdad Cuando Ocupa tomar seriedad Tengo que tomar seriedad Pero Aquí está Hazme dormir A ver Le vamos a dar Un besito Buenas noches Pero Ocupamos Prender el flash A ver A ver Buenas noches Buenas noches No se va a ver 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 Buenas noches Buenas noches Y aquí andamos Para acá Somos la vida De los Venaciales Plebada Ya es la una De la mañana No Es la una De la mañana Y andamos Más ready Que despierto ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás Me cortando? A ver así A ver quién da más miedo De todos Arre Arre Actuación Perro Pero Perro Juanito Juanito Arre Arre Ay no Ay Plebios Juanito Me trajo El Juanito Sí me da miedo El Juanito Sí es bueno Sí Ay 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 Suenta Cállate Ya Mis ¿Qué pasa? Ay no No es a Plebio A ver A ver Qué pedo Juanito ¿Cómo se mete Por allá? Come 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 Me dio risa La neta ¿Yo? Si ya no es mejor No Se va Por allá Y va Por allá Y va Ya no está Y va Y va Y va Y va Y va Y va Y Y Y Y Esa cara sí me da miedo Me parece como si estuviéramos jugando un juego de rojo Y ese terror activo aquí Sonido de suerte Como estamos bien aburridos Nos vinimos a dar una vuelta por todo el panteón Por todo el callejón Por todo el callejón En el carro Venimos literalmente a donde vengo pisando el peda Mira, güey Viene dando sol Estoy en el carro, ya todo está dormido Bueno, yo aquí ando cuidando Voy a esperar a que sean las 3 de la mañana Es la 1.40 más o menos Así que Ahí lo veo Que anda aguantido Así, supe Traigo miedo, la neta Así Traigo miedo ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con el sueño, mija? Esta plebe nos asustó bien feo Ese paso de lanza plebe Estábamos todos dormidos Y ahorita me desperté Para que digan que no mientan Mira, prestanme a su teléfono Yo dormí bien rico Mira, prestanme a su teléfono No es miedo La bestia Está bien tenebroso para allá Nunca fue ¿Qué efecto tienes para allá? Mira 3.21 de la mañana Así es que Para que digan que no es mentira Me desperté Y volteé Y la estaba perdonando así A la lejana Duermas esa señora Cállate Y luego volteé para atrás Y la yamele no estaba Estaba bélico Me imaginé lo peor Y pensé que estaba poseída Ya yo no sé Y aquí estaba Pues que mira Imagínense Estaba así ¿Por qué estás así? ¿Por qué así? ¿Por qué no estabas adentro? ¿Por qué no? ¿Estás loca esta plebe? ¿Estás loca? Ah, güey Era mi flash No, no, sí Ya sé Ya sé Pero Estoy pensando La neta Espérame Y ahorita no tengo miedo Si se siente como pesadón Yo sí siento No sé por qué Es que como nos acabamos de levantar Más alucinados vamos a andar La neta Nos hubiéramos esperado Un tiempo es iba No, no hay pedo Aquí le vamos a poner el flash Nunca Una que no tenga luz Por acá Por allá Una que no tenga luz Nunca fue No, no, en esta No, no, en esta ¿Qué? No Ahorita escuché algo Yo voy contigo Ay, espérame Ay, espérame, yo también Es verdad ¿Qué ves? Están de los ojos Yendo para allá No podía regresar Sentía O sea, me decían No vayas para atrás Mamá, espérame Pero está bien bélico aquí Se los juro Yo quería ir para atrás Yami, ya cállate Yami, ya cállate Y aquí no digas mamá No te rías No te rías Eh, Juanito ¿Puedes ir grabando tú o qué? ¿Qué? ¿Puedes ir grabando tú? ¿Qué quieres ir grabando? Ay, es una planta, Kim Una planta Fui yo ¿Qué planta? ¿Qué traje? No, no, no Ay, es sutilín Yo ya iba a correr Hola, hola ¿Qué? ¿Qué? Mi dedo Ey, planes Si voy a grabar No me dejen tan atrás, eh, Juan Vete al lado de mí Ustedes dos atrás Ya me dejó acá Juan, mira Me dejas hasta Pues como que Siento que Tengo la responsabilidad De no De tranquilidad Pues tengo que Mantener una tranquilidad Por ustedes Pues, ¿sabes cómo? Porque Si yo me pongo así Pendejo De querer correr Ustedes Más van a querer correr Y Que no regreses Nos regresamos No, ojalá Bueno, vámonos El que tenga miedo a morir Que no nazca Que la quinta agarre a ti Ya sé Te se trajo unos ladrillos Vamos Vamos hacia la luz No, ojalá No, ojalá ¿Aprende tú todavía Estás ido a largo? Alejandro ¿De qué? Ir a ver una película De terror Por si no te vía Invitarnos Ay, no Ni siquiera No había acordado De eso Eh, güey Que nos va Salga la cámara Hestia Cállate ya Sí, háblame Si quieres No, es que me pasó Algo bien cool Más No, ya Juan, me estás jalando El cabello Es que aparte Mira la araña La araña Me mueves Güey, es que sí Están conscientes Que yo literalmente Estoy en la boca Como que ya avanzamos mucho No, no Hay que meternos Hay que para allá Para allá Ya, ya lo final Alejandro No, bro No, bro Alejandro con G Vénganse, vénganse Killed the spider Grabo para atrás Se vi el pasado el lancino Nunca fue Negrito Llegamos Hasta el límite Del mapa Ay, me paniqué Con esa luz ¿Dónde? Ey, perdón No, vamos por allá ¿Puedes Fuckin' shut up Ey, hay una historia de perro Pero Historia de perro Pero esa es la de TikTok No Una de casa Estaba paralizada Yo también Pues en frente de mí Estaba la criatura más horrible del mundo No, no, no Era nada más y nada menos Que el milísimo mundo ¿Qué? ¿Qué? No sé Era la pinche llame Estaba yo en mi casa Y tenía mucho miedo Ah, sí Pues el enderman Me estaba buscando Y como tenía el tentáculo Tenía La pifa Aquí nos va a picar Una araña del río Amazonas Ay, no, no, no Ey, ya vámonos por aquí Ya, ya, más Aquí Aquí la neta está peligroso Por lo Más que nada Por un animal Al que te vaya a picar Ya, vámonos Odio los insectos Yo también Solo Oye, ya, ya Y si escuché eso Oye, yo también Estaba paralizada Y no me podía mover Aquí, jala Ya me aquí Para que se le quite La neta Me estás cayendo gorda La neta Deja Vamos por aquí Estaba paralizada Y no me podía mover Pues enfrente de mí Estaba una criatura Llamada Alejandro Estas especies Se caracterizan Por ser sumamente Pasivas Distente no pisar Las hojas Abajo puede haber Un amiguito Es bueno Quiero voltear pata A un ¿Vuelta? ¿Vuelta? No pasa más No, nunca fue Nunca fue Mira Aquí está No, no, no No hay que grabar tumbas Sin permiso Oye, amigo ¿Puedo grabar tu tumba? No, no, no Ok ¿Cuánto siente Hay aquí dos? ¿Otro? Dos Tres Tres Cuatro Listo Muchísimas gracias Muchísimas Le va a dar Aquí vienen los perros No mueves Hey, Juan Cálmate No, Juan No, Juan Juan No, espera que No hace nada Pues es que no le hagas así Sí Juan, no manches Que no le hagas Ey, picherni Son bien miedo Hacer la neta A mí también me dan miedo Los perros Ay, mira Yo sabía que ya es dueño Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Ese tiene collar? Ay, qué bonito ¿Ocaro, Alejandro? Sí, ahí está el tiro Ahí está el tiro, chaval Ve, les dije Vamos Vamos, pues Ya tenemos este ganado Ya, este Este es el más poderoso de todos Ay, mi chiquito Para el coco no de navidad En exclusiva Datos personales de aquí A sombra Mira el chaval Ay, mira Qué mojo Ay, pachete una boquita, bebé Ay, es que no te puedo agarrar Me acabo de lavar las manos Ven, yo acabo de lavar las manos Son las cuatro Cuatro y media de la mañana Cuatro y veintiséis Para ser exacto Ya Sí, no Perdón Perdón Ah, no, pero Ya sabe usted Pues Pues vamos a dar el último Tour El último tourcillo A ver qué sale Por ahí Yo tengo la esperanza De que me salga un chamuco Y me jale las patas Pum Pues yo Espero en Dios Que no nos pase nada ¿A poco ya estaba roto, Ale? Sí Ah No, no, no estaba roto ¿Qué pedo, qué? Sulta Sí Ay, arriba de la tumba No Son, son, sorry Es que es imposible Aquí no caminar Pero hay que ir a caminar Por aquí Tú, perro, todo bien O sea, me gustó Porque es la primera vez Que hice un durmiendo Con una mujer Y está Está Tétrico ¿Por qué? Y me dice ¿Desde cuándo hay más perro para acá? No sé Y me dice Vamos a dar una vueltocita ¿Cómo la ves? Y le di una vueltecita Por aquí Por el panteón ¿Cómo le cayó eso? Ay, me viene Me viene el perro Córrele, córrele Corre, a mí se me da miedo A mí se me da miedo ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, yo les abro las puertas, niños Les abro las puertas Gracias ¿Qué va? ¿Me cansé? ¿Me baqué? ¿Ya no vamos a salir, Rada? ¿Ya es que no? No, yo no Ya es tarde Ya Yo creo que vamos a hacer la mimi Pero Necesitamos mimi Una hora y media más o menos Vamos a dormir y ya Ocupamos Llevarla a su casa Estamos al tiro Cuídense mucho Y gracias por el video Vamos a esperar a que amanezca, ¿no? Vamos a esperar a que amanezca plebe Pues sí, en una hora y media amanece Muy bien O no, como en dos horas Aquí está Ahí van a ver el sol ustedes Se va a ver muy raro Ni modo que lo edite Pronto ver a ser sol brillar Ni modo que lo edite el chaval O tú puedes editar un sol ahí Y ya nos vamos ahorita Y editar un sol Y la voy a ir a mañana Nos despertamos las 5 de la tarde Y pues nos cueva así como que todo dormido Y decimos que no acabamos de despertar No, nunca fue No, nunca fue Ya hasta la muerte, baby Ya en prueba, la Kimberly me pega a los falsos youtubers Ay, pero yo nunca he sido falsa en mi contenido Ustedes lo saben Más falsa que un fake Tú, porque tú eres hombre Los hombres son falsos Los hombres se compone Pues va, no sé si noten Ya está amaneciendo Vamos a esperar un poquillo más Pero pues de que andamos Quién está Mira Quién está dormida Chaval, usted está viendo el video Y Emilia también está dormida Que andamos La pipo ya está empezando a llegar aquí Pero, pues de que andamos Pues ya es el día Y los hombres, pues están dormidos ¡No!